La idea es Interior AI, esto sería para los diseñadores de interiores. Tomas una foto como vas a adornar o eres un arquitecto y quieres ver cómo se va a ver, para decirle tal vez al cliente cómo se vería su casa, si hace las recomendaciones que está diciendo el arquitecto o el diseñador de interiores. Y aquí se puede ver que solamente con unos textos de que quiero mi cuarto con este estilo y con estos muebles y de tal color los muebles, estilo minimalista. Se puede hacer en menos de segundos, se pueden hacer estos tipos de estas fotos, las que estamos viendo aquí. Entonces aquí también se ve una sala, tomas la foto de la sala y dices cómo quiero que se vea esa sala. Pues con una planta en la esquina, con un sillón, etc. Entonces Interior AI pues ya te deja hacer eso. Y pues aquí puedes explorar. Y la página tiene un plan de paga, cuesta 29 dólares al mes y pues puedes tener esto para tus clientes o algo así. Yo creo que está pues targeteado para la sala, para ver cómo se vería con un estilo. Está muy interesante esta app. La siguiente idea de SaaS con inteligencia artificial.